...y personal las declaraciones que dio el relator de la ONU, Diego García Sallán. Ha señalado también que García Sallán había entregado ya un informe final sobre la situación de la justicia en Bolivia, pero que era muy aparte y era totalmente personal la decisión y la forma que tenía el expresarse sobre lo que significaba el caso golpe de Estado 1. El señor Diego García Sallán ha presentado un informe de 129 párrafos. A partir del 110 para adelante están sus recomendaciones y las recomendaciones 121, 122 y 123 hacen al tema de Sencata Sacaba, como también en las recomendaciones 121 habla de, recomienda él que se evite las detenciones preventivas. Y ahí estaba aludiendo al tema de la señora Áñez, pero la sentencia ya se ha emitido, entonces por lo tanto este es el informe oficial que vale ahorita, ¿no? Las declaraciones que de posterior ya no es como relator, entiendo yo, sino lo hace de una forma particular e individual. Bueno, se contradicen porque en el mismo informe que ha presentado un informe oficial se lo ha presentado al Estado y si en ese informe hubiese dicho que él recomienda un juicio de responsabilidades, yo creo que ahí hubiese salido en frente tanto el canciller como el órgano jurisdiccional o el ministerio público, pero no ha dado esas referencias, no ha explicado. Entendemos de que el señor Evo Morales es un hombre político, como también el señor Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Camacho, etcétera, que son hombres políticos y tienen que dar declaraciones para estar vigente políticamente, independientemente de que sepan o no sepan de la materia de lo que están hablando, lo importante es hablar. Y como son políticos, ellos aplican el cálculo político. Si para su imagen sirven las víctimas, lo van a hacer. Así que ahí ellos aplican las tres E's. En ese sentido son egoístas, ególatras y egocentristas. Bueno, pero hay más visiones respecto a cómo interpretan los políticos la declaración del relator de la ONU, Diego García Sallán. Desde Santa Cruz, el exfiscal y actual senador del Movimiento al Socialismo, William Torres, también ha opinado al respecto y ha sugerido poder hacer un quiebre jurídico en la gestión del gobierno transitorio de la expresidenta Yanine Áñez. El exfiscal ha dicho que debe haber un quiebre desde la convocatoria a elecciones que realizó Yanine Áñez y que marcan el fin del retorno, dice, al orden constitucional ya con la elección del actual presidente Luis Arce Catacora. Si ustedes recordarán, el dictador Luis García Mesa, el dictador Evo Morá, perdón, el dictador Hugo Báncer Suárez, en su tiempo también ejercieron de manera inconstitucional. No olvidemos que Báncer Suárez, como dictador, desde 1971, el 21 de agosto, hasta que dejó en 1977, inclusive dictaron, se promulgaron códigos, el Código Penal, el Código Civil y muchos otros cuerpos normativos. Estos cuerpos normativos, imagínense, han tenido que ser convalidados, no obstante de que fue un gobierno dictatorial. Lo que sí se ha hecho y se debe hacer es lo que pasó. Se tiene que generar un quiebre jurídico, como fue la ley de convocatoria a elecciones, para retornar, para pasar de un gobierno transitorio de facto a un gobierno democrático, para volver a la democracia, para recuperar y restaurar el Estado de Derecho en Bolivia. Y eso es lo que ocurrió con Yanine Áñez. ¿Dónde tuvo ese quiebre? El quiebre en el momento en que se lanzó la convocatoria de elecciones para volver a la democracia, para que el pueblo tenga el derecho de elegir nuevamente a su autoridad, a su presidente, vicepresidente y demás autoridades, legisladores, nacionales, departamentales, municipales. Desde ese momento, desde mi perspectiva, se genera el quiebre y ya lo que vino con la elección del presidente Luis Garce, lógicamente es el retorno a la democracia, a la restauración. La senadora de Creemos, la señora Senta Rec, destacó la sugerencia de García Sayán sobre un juicio de responsabilidades para la expresidenta Yanine Áñez. También calificó el ataque de Evo Morales al relator de la ONU como un atrevimiento al cual el expresidente Morales ya nos tiene acostumbrados. Manifestó que eso es porque él piensa que sólo él tiene derecho a tener la verdad. Es una sugerencia muy clara de que la vía que se ha seguido no es la correcta, que se debería enmendar, y enmendar significa incluso volver al vicio más antiguo, que es el hecho que no corresponde este juicio, anular el juicio y llevarla por la vía de juicio de responsabilidades a la exmandataria Yanine Áñez. Eso es lo correcto y lo que está sugerido en el comunicado de Diego García Sayán. Porque enmendar no significa darle menos o más años de cárcel, sino restituir la situación viciada. Es siempre el modus operandi de Evo Morales. Imagínese si tiene el atrevimiento a decir que entre las personas que va a denunciar por golpe de Estado y va a continuar generando juicios penales en Bolivia, está también el presidente de la OEA. La verdad que es un atrevimiento y una ignorancia total del respeto que se debe guardar por las opiniones de los organismos internacionales. O sea, no puede él tener la única verdad en Bolivia y en el mundo. O sea, su dictadura incluso pretende que traspase los límites de nuestro país. Más allá de las repercusiones que ha traído consigo la declaración del relator de la ONU, hay quienes están reclamando de que de una vez por todas se puede identificar a los responsables de las muertes de Sacaba y Sencata. Uno de ellas es la defensora del pueblo interina, Nadia Cruz, quien ha reclamado que más allá de cualquier tipo de privilegio o de fuero, se debe agilizar, ya que hay extremada retardación de justicia en cuanto a los responsables de levantar armas contra el pueblo que provocaron las muertes en Sacaba y Sencata. Áñez, sus colaboradores y todos aquellos que dispararon en contra de población civil que se encontraba desarmada, deben pagar su responsabilidad. Más allá de cualquier tipo de privilegio o de cualquier fuero, está la obligación del Estado de investigar y sancionar este tipo de hechos. Los juicios por las masacres, en este caso, deben generar para toda la sociedad la necesidad de que se ponga a las víctimas como la primera línea de intervención, como la primera instancia donde se debe responder. Quien se sigue demorando en este caso es el Ministerio Público, es nuestro sistema de justicia en Bolivia. Tras declaraciones de Diego García Sayán sobre un juicio de responsabilidades para Yanine Áñez, el alcalde de La Paz, Iván Arias, también señaló que si la gestión de Yanine Áñez fue inconstitucional, se tendría que viciar de nulo todo el proceso de elecciones nacionales, el Ejecutivo y también el Legislativo. Fue constitucionalmente electo, o sea, la Constitución lo establece, porque si no, tendríamos que viciar de nulo todo el proceso posterior, incluso la convocatoria a elecciones, incluso la propia elección del actual presidente. El actual parlamento que estuvo en aquel tiempo legalizó la presencia de la presidenta, ellos mismos ampliaron su mandato, es decir, entraríamos en un proceso donde se caería mucha estantería y creo que lo que está señalando el señor Sayán es que correspondía a un juicio de responsabilidades porque es una expresidenta, ¿no? Y incluso nosotros en Bolivia, a un golpista como el señor, ese sí que fue golpista, el señor García Mesa, se le inició un juicio de responsabilidades, o sea, porque eso había un momento, había estado de derecho y entonces se tenía que proceder. Creo que lo que pone claro es lo que ya toda la gente lo tiene claro. El parlamento que aprobó leyes en aquel momento también deberían estar en el proceso. Las que se nombraron directivas del Congreso también, los que convocaron en elecciones también. Es decir, se nos caería toda la estantería. Entonces creo que estamos acelerando los procesos sin tomar en cuenta las consecuencias que puede tener. Al margen de todas las consideraciones que se han advertido después de lo dicho por el relator especial de las Naciones Unidas, el abogado de Yanine Áñez, Luis Guillén, ha anunciado que esta tarde, cuando el Tribunal de Sentencia dé lectura inextenso a todo el documento que la condena a 10 años de cárcel, van en ese mismo momento a apelar a la sentencia en procura de anularla para que su defendida sea procesada en un juicio político, un juicio de privilegios en la Asamblea Legislativa. La primera gran vulneración en contra de la expresidenta Yanine Áñez existe la vigencia de la Ley 044 y su modificación lo vinimos refiriendo desde el inicio de este proceso. Esa es la primera gran vulneración. Le corresponde al expresidenta un juicio de responsabilidades. ¿No es cierto? Esa es la primera vulneración, la primera gran vulneración y a continuación hay un rosario de vulneraciones. Ahora no lo dice la defensa de la exmandataria Yanine Áñez, ahora lo dice el relator de Naciones Unidas, que le corresponde un juicio de responsabilidades, lo cual vicia de nulidad todo este proceso, independientemente de los fundamentos que tengan para sustentar una sentencia acusatoria en contra de la exmandataria. Lo que nos está diciendo el doctor García Sayán, independientemente de que preocupe las comunicaciones que haya podido dar el expresidente Evo Morales, lo que nos está diciendo es que en Bolivia no está existiendo una independencia judicial. Cuando hablamos de que no existe una independencia judicial y que ésta se encuentra sometida, ya sea a un organismo político o ya sea al órgano ejecutivo, estamos hablando de una concentración de los poderes del Estado. Y esto es lo que está siendo criticado por la comunidad internacional. Ya la crítica de García Sayán nos está diciendo de que nuestro Estado de Derecho está desapareciendo. Y cuando un Estado de Derecho desaparece, por ende, en consecuencia, nos convertimos en un Estado mucho más autoritario. Bueno, se da la lectura a la sentencia. Para nosotros es muy importante saber los fundamentos. Este tribunal debe de ser congruente. Cambiamos el ámbito informativo y nos referimos ahora a la fuga de un pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Palma Sola de dos reclusos brasileños, sindicados de cero responsables del asesinato de un empresario sollero en el departamento de Santa Cruz. Los sujetos tendrían antecedentes por trata y tráfico de ciudadanas brasileñas a Bolivia. Y ahora la Fiscalía y la Policía dicen seguir investigando arduamente para poder conocer si estos dos sujetos que además eran supuestos enlaces del PCC en Bolivia tuvieron ayuda interna para la fuga de película que lograron realizar la madrugada del lunes pasado. El fiscal del Distrito de Santa Cruz, Roger Mariaca, ha confirmado que hay un fiscal anticorrupción ya al interior de la cárcel, investigando, hay policías que están en la mira de la Fiscalía y ha expresado su extrañeza por la forma en la que los brasileños lograron fugar de un pabellón que en teoría es el de máxima seguridad de esta cárcel. Es así que la unidad de análisis ya ha aperturado una investigación en primera instancia contra estas dos personas que ya es de conocimiento de ustedes que habrían fugado de la cárcel pública de Palma Sola y contra otras personas que podrían investigarse dentro ya de la investigación que ya tiene un fiscal asignado al caso y con seguridad van a asignar a un policía. Entonces se tiene ya dentro de la Fiscalía Especializada, de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en su unidad anticorrupción, un fiscal asignado quien va a dirigir esta investigación, quien tendrá que citar a todas las personas que tengan que declarar dentro de este hecho, sea en primera instancia en calidad de testigo y ver una posible ampliación de la investigación. Entonces ya eso es una atribución netamente del fiscal asignado al caso, quien va a poder determinar quiénes habrían participado de manera material, intelectual o en grado de complicidad dentro de este hecho en el cual se tiene lastimosamente a dos personas que han burlado la seguridad del Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Palmazola y hoy se encuentran prófugos de la justicia. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en coordinación con la unidad anticorrupción, van a llegar a determinar y esclarecer de cómo es que ocurre este hecho, de cómo es que se burla un lugar de máxima seguridad dentro de la cárcel pública de Palmazola, en la cual dos personas muy peligrosas con detención preventiva por 180 días, caso ocurrido en marzo del presente año por el hecho de asesinato y portación ilícita de armas. Juan Carlos Limpias, el director nacional del régimen penitenciario, ha señalado que continúan los operativos de búsqueda hacia los dos brasileños prófugos de la justicia. Además, ha señalado que se ha iniciado la investigación disciplinaria contra al menos 12 efectivos policiales que estaban a cargo de la seguridad en el pabellón PC-7. Y con los resultados de estos mismos se iniciarán los procesos penales correspondientes. oficialmente no tenemos información que hayan cruzado en este entendido también ya la información que se ha compartido a primeras horas del día de ayer respecto a las fronteras, toda la información de estos dos privados de libertad, identikit, fotografías, todos los aspectos necesarios ya de acuerdo a protocolos se ha hecho, se ha realizado, hay una alerta en todas las fronteras, en todos los espacios fronterizos que tenemos. Esperemos que tengamos novedades, confiamos en nuestra policía boliviana. Estamos esperando el reporte final de la instancia investigativa. La administración penitenciaria ha estado brindando absolutamente todas las condiciones, pero también coadyuvando a la instancia investigativa para tener la responsabilidad, no solamente de parte de la ayuda externa que hayan podido recibir estos dos privados de libertad, sino también la responsabilidad. Desde ya ya hay una responsabilidad del equipo de seguridad que estaba a cargo del control del centro penitenciario y de este espacio. Pero queremos saber respecto si hubiese habido una participación directa para favorecer en la evasión de estos dos privados de libertad. Tenemos alrededor de 12 personas que están controlando todo el espacio, ¿no?, por turnos. Aparte de eso, también el director nos informa que también solicita un patrullaje interno, externo, perdón, si ha habido algún tipo de complicidad. Y como corresponde, y lo hemos hecho en anteriores oportunidades, se ha sancionado. Ahí mismo en el PC, en Palma Solo tenemos el PC6, donde hay varios efectivos policiales por distintas responsabilidades. O sea, no solamente vamos a sancionarles de acuerdo a la ley que maneja la policía boliviana, sino también se va a hacer una sanción penal. Son las promesas de régimen penitenciario respecto a las sanciones que podrían haber contra los policías que de alguna manera resultasen responsables de la fuga de estos dos ciudadanos brasileños. Entre tanto, el director departamental de Migración en Santa Cruz ha confirmado que se indaga sobre el estatus migratorio de ambos brasileños que presuntamente estaban de forma irregular en el país. Por si eso fuera poco, también se sospecha de que ambos tenían doble identidad. Bueno, se tuvo conocimiento por los medios de comunicación de que dos ciudadanos extranjeros habrían fugado de la cárcel de Palma Solo. Al respecto, debemos manifestar que estas dos identidades que se han circulado en las redes sociales en los medios de comunicación hemos nosotros ordenado de manera inmediata en todos nuestros puntos migratorios para que se tenga mucho cuidado al momento que estas personas puedan salir o pretendan salir del país. Bueno, con las identidades que se han visto en las redes sociales de manera general no se tiene el número de documento o el número de pasaporte para buscarlo de manera individual, de manera personal, pero se tiene el sistema que no han salido del país. Aparentemente estuvieran aquí dentro del territorio nacional. Bueno, como instancia migratoria estamos a la espera que las autoridades pertinentes nos puedan cursar los requerimientos, las órdenes que correspondan para que nosotros de manera inmediata podamos cumplimiento dichas solicitudes que mandan las autoridades competentes. Tenemos las dos identidades de estas dos personas que nosotros de manera inmediata de manera interna hemos informado y hemos solicitado que se tenga mucho cuidado en nuestros puntos fronterizos aeroportuarios al momento que estas personas se presenten y pretendan salir del país. Hacemos una pausa y cuando retornemos hablaremos acerca del llamado que hicieron desde una unidad educativa en Santa Cruz. La policía llegó ante una denuncia de que había un niño supuestamente armado en un aula de un colegio de una unidad educativa al nivel secundario en el turno de la mañana. Cuando retornemos los detalles pues este anuncio encendió todas las alarmas de los padres.